El día de hoy queremos hacernos presente con la entrega de unos decotachos, como bien decíamos, para dignificar un poco nuestra vida en el sector rural que históricamente ha sido un poco abandonada. También el día de hoy nos vamos a hacer presente con una maquinaria durante aproximadamente mínimo unos 15 días para llegar a sectores también que de pronto no es nuestra competencia, pero que definitivamente son necesarias. La municipalidad tiene como competencia realizar algunas obras como la adecuación del parque, las calles centrales y el agua potable. Hay otras obras de mantenimiento vial del sector rural que definitivamente compete al Consejo Provincial, a la Prefectura. Lo que corresponde al municipio también lo vamos a hacer, que sea el adoquinado, lo vamos a tomar muy en cuenta. Hoy en día Gonzalo se ha comprometido a hacer el alcantarillado de ese sector como junta parroquial y nosotros nos comprometeríamos a hacer el adoquinado de esta vía frente al colegio por parte del patronato. Hemos estado con algo que no es nuestra competencia, es del Ministerio de Salud, pero hemos estado con las brigadas médicas y que ahora están inclusive puerta a puerta y que si el caso se da, que ya podamos articular para las vacunas, las brigadas médicas también están listas para colocar la vacuna a los ciudadanos, a los moradores de todas las parroquias, especialmente que sean las más desprotegidas.